¡Auah! Quieres seguir el sueño de tu vida Y no es un error ni fatalidad Adorarnos como tú y yo Ven a mi corazón linda que te quiero yo Ven a mi corazón linda que te quiero yo Ven a mi corazón linda que te quiero yo Pero míratela, pero hoy mi corazón me amó Ven a mi corazón linda que te quiero yo Ven a mi corazón linda que te quiero yo ¡Rico! ¡Auah! ¡Auah! ¡Rico! ¡Rico! Ven a mi corazón linda que te quiero yo Pero mira, linda, yo te adoro, te doy todo mi amor Ven a mi corazón, linda, que te quiero yo Pero mira, cariñito, te doy todo mi amor Ven a mi corazón, linda, que te quiero yo ¡Adiós!